reflexión a raíz de esta pandemia nos acostamos en un mundo y despertamos en otro completamente diferente de golpe disney ha perdido su magia parís ya no es romántica nueva york no se despierta la muralla china ya no es un baluarte y la meca está vacía de repente los abrazos y los besos se han convertido en armas peligrosas y no visitar a familiares y amigos es un acto de amor súbitamente nos hemos percatado de que el poder la belleza el dinero no valen absolutamente nada porque no pueden darnos ese oxígeno que tanto necesitamos mientras tanto la vida sigue y es muy hermosa únicamente ha recluido en jaulas al género humano y creo que quiere enviarnos un mensaje y es este no sois necesarios el aire el agua la tierra y el cielo están bien sin vosotros cuando regreséis no olvidéis que son mis invitados y no mis dueños fundación de rescate y ayuda humanitaria force ecuador campaña solidaria para recaudar fondos y ayudar al que menos tiene mi ecuador nunca se ríe de esta salimos todos le canto a mi tierra tierra solidaria de gran corazón tus lindos paisajes son los que inspiran mi alegre canción esta es mi tierra aquí está mi gente mi raíz mi orgullo tenemos el eslogan como ecuatorianos lo que es mío es tuyo soy ecuatoriano así es mi gente que nunca se ríe de carajo mi gente valiente soy ecuatoriano así es mi gente que nunca se ríe de carajo mi gente valiente ecuador mi tierra ecuador bonito te quiero bastante un amor las fuerzas el que vive aquí también el emigrante con el alma noble corazón valiente así es mi país yo los indios negros un crisol bonito esta es mi raíz soy ecuatoriano así es mi gente que nunca se ríe de carajo mi gente valiente soy ecuatoriano así es mi gente que nunca se ríe de carajo mi gente valiente ...! ... ... ... ¡Gracias!